¿Quién gana? El cocodrilo marino versus la orpa A la izquierda del ring tenemos al cocodrilo marino Mide 5.4 metros de longitud Tiene una fuerza de 7.700 psi Dato curioso, tiene la mordida más fuerte de todo el reino animal Actualmente Tiene 70 a 80 dientes y pesa 510 kilos Corre a 48 kilómetros por hora Y su alimento es de tortugas marinas Aves marinas Rayas Y pequeños tiburones toros Puede alcanzar 4 metros Seguimos con su oponente El derecho del ring La orca O como a mi me gusta llamarla, asesina marina Esta tiene una mordida de unos 281 kilogramos Lo que no se acerca tanto al gran cocodrilo marino Tiene de 70 a 80 dientes Igual estos son mínimo así Un 16 o 17 centímetros va Y 7 centímetros son bastante igual Comparados a los del cocodrilo son muy pocos pero a la vez son muy grandes Esta también va a 64 kilómetros por hora También pueden aguantar 137 minutos O sea, unas 2 horas mínimo Aunque el cocodrilo aquí falla Ese es un gran punto débil Aunque por una hora de la batalla podría durar unos varios minutos Pero como esta puede llegar a 3000 metros de profundidad Y puede aguantarse bastante Voy a dar como ganadora a la orca La ganadora es la orca Aparte de que esta podría meterle una mordida en el brazo al cocodrilo Este obviamente se lo arrancaría Siempre se iría a sangrar Esta podría morderle las costillas Y llevarlo hasta abajo Recordemos que las orcas ahogan a sus presas Aunque el cocodrilo le dé varias mordidas No conseguiría ganarle tan fácil a la orca Y la orca al llevarlo tantos metros profundos Lo que haría es que la presión mate al cocodrilo Y así que pienso que la ganadora es la orca Si fueran menos de 17 metros El cocodrilo podría ganar tampoco Aunque le dé una mordida en la aleta Podría hacer bastante daño Pero aún así la orca con unas buenas mordidas En las zonas débiles como la cola El brazo O las costillas Podría destrozarlo Y la ganadora es la orca Si disfrutaron el video no olviden darme like Seguirme y comentar Esto me ayudaría bastante Y aparte si tienen otras opiniones diferentes Comenten